En este mes de agosto el Colegio Yapeyú está cumpliendo 25 años. Empezaron los festejos y una reunión con todos los niños del colegio fue el inicio de este programa. En este día tan lindo, en sábado de invierno teóricamente como estábamos hablando, pero con mucho calor, empezó lo que llamamos los festejos de los 25 años del Colegio Yapeyú. En esta oportunidad se ofrece juegos, inflables y divertimiento para todos los chicos chiquitos, los chicos de la sala de 3, 4, 5, 1º, 2º grado y pasar un día hermoso con los padres y con ellos. El mes de agosto no solamente es especial para ustedes, es el mes de los niños. Exactamente, entonces combinamos ambos, el cumpleaños del colegio y el día del niño. Con esto empezamos los festejos, hay varios festejos más que van a ir conociéndose a través del mes de agosto, como los desfiles que solemos hacer el día 17 en honor al nombre de nuestro colegio y otras series de actividades que se van a ir llevando durante el mes. Y todo el colegio comprometido desde los directivos, las seños para preparar esta jornada lúdica. En realidad sí, es un trabajo en equipo, es un trabajo de una gran familia como es el Colegio Yapeyú, en donde no hay distinciones de rango, sino el trabajo en común en pos de los niños es lo que nos hace vivir en comunidad y hacer un trabajo bastante, bastante lindo. ¿Y usted que estuvo recorriendo las distintas secciones que han preparado para hoy? Bueno, en este caso nosotros tenemos los inflables que les dije, que están divididos por salas, cada sala tiene su inflable, como así también los chicos de primero y de segundo grado. A parte de eso hay juegos con pelotas, hay el fútbol que es lo que apasiona a los chicos con los profesores de educación física y juegos no convencionales que se les llama, es decir, juegos recreativos, en donde los chicos más que competir se divierten, como las carreras de supervivencia, carreras de globo, las carreras de zapatillas, las carreras de embolsado, la típica carrera de embolsado y otras actividades que vamos a ir desarrollándolos durante la mañana, como estamos dejando el final para una coreografía de todos los padres y las mamis con las profesoras de educación física y el arobi y el kick-off que están de onda, como se dice. Y como en todo cumpleaños hay una gran torta. Sí, así es, que la vamos a degustar medio al final del día, entre todos. Una gran torta que es para el festejo, ya le digo, del cumpleaños número 25 del colegio. Gracias por invitarnos, profe. No, muchísimas gracias por su presencia y aprovecho para que la comunidad misma conozca lo que es el Colegio Chapeyú y su apoyo a la educación de corriente. Muchísimas gracias. Gracias.